Con ejecutivos de corporaciones ganando millones de dólares, mientras que mucha gente lucha para poder pagar su hipoteca o llevar comida a su mesa, la crisis financiera ha puesto en relieve la inflada compensación salarial de los directores ejecutivos. ¿Sabía usted? El salario promedio de un director ejecutivo de una compañía de primer nivel puede cubrir el salario de 8 ganadores de premio Nobel, 25 presidentes de universidades, 28 presidentes de los Estados Unidos, 178 enfermeras, 213 oficiales de policía, 225 maestros o 753 trabajadores con un sueldo mínimo. Richard Bernstein, crítico de libros para el New York Times y corresponsal para el exterior para la revista Time, escribe, Si usted es como yo, el candente tema de los exorbitantes salarios de los grandes ejecutivos es un asunto moral, una cuestión de valores. Esos inflados salarios y paquetes de beneficios de los directores ejecutivos en los Estados Unidos ilustran lo que pudiera llamarse la plutocratización de la vida en los Estados Unidos, una glorificación del dinero como principal ingrediente para el éxito. La paga a un ejecutivo en el 2004 era 431 veces la paga de un trabajador promedio. En la década antes del 2005, la paga a un ejecutivo se incrementó 5 veces más rápido que la paga de un empleado común en la misma compañía. Estas cifras eran aún más impactantes cuando el salario de un director ejecutivo era comparado con el de los trabajadores que tratan de sobrevivir con el sueldo mínimo. En un reporte del 2006, los demócratas, en un comité del Congreso, escribieron Un director ejecutivo promedio gana más en su primer día de trabajo antes de llegar a la hora del almuerzo que lo que gana un trabajador con el salario mínimo durante todo el año. ¿Hay algo no ético en volar en un avión privado mientras miles de personas se van a dormir hambrientas? ¿Existe algún punto en que un salario sea tan alto, tan alto, que se pudiera considerar obsceno? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿ measuresas paräletas? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Gracias por ver el video.